¡Suscríbete! 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 Bueno, amigas y amigos, amantes al handball, tengan ustedes muy buenas tardes y hasta en el campo de juego los equipos de Arequipa y Oxapampa. La selección arequipeña viste uniforme negro con blanco y el seleccionado de Oxapampa, Pasco, viste uniforme rojo, medio naranja con short negro. Saludos desde ya a las regiones que van a entrar en juego, Arequipa y Pasco, representado por Oxapampa. Saludos para María Espinosa, saludos desde Piura, saludos de igual forma hasta el norte peruano. Saludos para Natalia Reales, categoría U17, sub-17, amigas y amigos, va a comenzar el juego, ahí está Arequipa, las últimas indicaciones y el grito de guerra. En este otro lado, Oxapampa, dándoles emotiva a Oxa, ahí está el grito. Ahí están nuestros árbitros, árbitro Cusqueño y árbitro Huancaino. Va a comenzar la segunda fecha, amigas y amigos, el equipo de Oxapampa va a hacer su debut en este campeonato. Nacional y el equipo arequipeño viene de perder frente a Huacho. Se va el ataque, comienza el partido, comienza la pasión, comienza la adrenalina, no hay nada, no hay nada. Finalmente es pie, indica el árbitro, salida para Arequipa. Este partido corresponde al campeonato nacional de Humboldt U17, organizado por la Federación Deportiva Peruana de Humboldt. Gol y el giro, gol de Adriana, Adriana Pacheco abre el marcador, favorable a Arequipa. Uno para Arequipa, cero a un para Oxapampa. Se va el ataque, Oxapampa, falta, indica el árbitro, falta, favorable a Oxapampa. Saludos para todo el equipo de la Federación Deportiva Peruana de Humboldt, que está presente en este campeonato, evaluando a los deportistas en la rama femenina y masculina, con miras a los próximos campeonatos internacionales. Así que, felicitaciones a todo el equipo de la Federación Deportiva Peruana de Humboldt, que es dirigido por el licenciado Gustavo del Carpio Aliaga. Cuando hay gol, amigos y amigos, gol, 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 gol de Oxapampa, que pone el empate. Gol de Oxapampa, gol de la región pasco. Gol de Oxapampa, 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 gol de Oxapampa. Va a ver cómo defiende el equipo arequipeño 5-1, 5-1, por momentos 6-0. Pasa en profundidad en diagonal, Lucía Fernández, que no pudo controlar ese balón, pero el árbitro indica que chocaba el pie, salida para Oxapampa. Se va el ataque El equipo Falta en ataque Falta en ataque Falta en ataque Validan el gol Se va el ataque Lucía Fernández Gol de Lucía Fernández Lucía Fernández Anota el empate Dos a dos el marcador Gol de Oxapampa Gol de Oxapampa Gol de la número 10 Chávez Luciana Chávez Anota el tercer gol Se va el ataque Arequipa Falta Comete en falta A la número 21 Adriana Pacheco Abigail con el balón Abigail con el balón Nuevamente Adriana Pacheco Adriana Pacheco Gira bien ahí En la posición de pivote Anota el empate Anota el empate 3 a 3 el marcador Se va el ataque Se va el ataque Oxapampa Buscan al extremo Ataja la portera Ataja la portera Ángeles Delgado Ataja Ataja la portera Arequipeña Pasa en profundidad Falta un poquito más de fuerza Estamos en los primeros minutos Y el marcador va 3 a 3 Se ha comenzado bien dinámico el partido Estimado Renson Bienvenido nuevamente a esta transmisión Bien, yo creo que está dinámico el partido Ambos equipos están Queriendo Adelantarse en el marcador Vemos que todavía Le falta un poco de calentamiento Seguro con el transcurso Del partido Vamos a ver que Cada equipo va a subir su nivel Gracias Renzo Y cuando viene el gol del equipo Oxapampino Gol de la número 11 Lliacua Bella Lliacua Que anota el cuarto gol 4 para Oxapampa 3 para Arequipa Si Arequipa quiere Podio tiene que ganar Este partido es clave Para la selección de Arequipa Y bueno Oxapampa también Tiene lo suyo Y también busca Busca la gloria El equipo Oxapampino Lucía Fernández Sebalón Ataja a la portera Y finalmente va a ver Saque de banda para Arequipa Ahí encontró espacio 7 metros 7 metros Favorable A Arequipa Y va a ir la número 24 Valeria Contreras Valeria Contreras Ya está listo Da la orden el árbitro Y gol Gol de Arequipa Gol de Valeria Contreras Se va el ataque El equipo Oxapampino Cierra bien la defensa Buscan por el lado Derecho Falta, falta Favorable A Oxapampa Falta, falta Favorable a Oxapampa Saque de portería Para Arequipa A Abigail Neutralizan a Adriana Manchego Y Arequipa Prepara el ataque Marijose Andrade Finalmente piso la línea Piso la línea De portería Oxapampa se va al ataque Falta en ataque Falta en ataque Adriana Adriana Pacheco Gol de Adriana Adriana Gol de Arequipa Que sube a 5 5 para Arequipa 4 para Oxapampa Se va el ataque Se va el ataque Oxapampa Arequipa recupera el balón Lucía Fernández Pase y va Pase y va Se va el ataque Lucía Gol de Lucía Lucía Que se zambulle En el área De portería Ya Nota el gol Para Arequipa 6 para Arequipa 4 para Oxapampa Y esto Provoca Que el oficial De Oxapampa Rafael Torres Lagunas Pide tiempo Tiempo a la mesa De control Arequipa Pidió su tiempo Técnico Porque lamentablemente Ellos están Están queriendo Subir Pero Todavía creo que Todavía no han Entrado al ritmo De juego Arequipa Está aprovechando Los contraataques Y vemos que ha remontado El score Entre 6 a 4 Así es Renzo Así es Renzo Ha remontado Estos últimos minutos El equipo Arequipeño Como dices Así efectivo En los contraataques Por el lado Con la deportista Lucía Fernández Y también La pivot Adriana Pacheco Que está ahí Jugando Por el medio El oficial Rafael Torres Dando las indicaciones En este otro lado El oficial Aldreisner López También ya dieron Las indicaciones De los oficiales Ya están esperando En el campo Las arequipeñas Y esperan A las zapampinas Y el árbitro Dice ya Apúrese Apúrese Al campo De juego Somos modo difícil En vivo Y en directo Agradecimiento A la Federación Deportiva Peruana De handball A través De la coordinación Regional De Arequipa Por permitirnos Llegar Hasta el lugar Donde estén Y poder disfrutar Conjuntamente Con ustedes El handball Peruano Que va para arriba Compartan Amigos La transmisión Comenten Porque eso es También parte De la difusión Ustedes son También difusores Del handball Se va el ataque Oxa Pampa Buscan Al pivote Recupera el balón Arequipa Mari José Andrade Se equivoca En el pase Gol 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 de Oxa Pampa Gol de la número Dieciséis Lucina Arge Arge Anotó el gol Valeria Gol de Valeria Valeria Contreras Que empieza a aparecer Valeria Contreras De Arequipa Anota El gol Número siete Siete para Arequipa Cinco para Oxapampa Vemos que Vamos a ver Falta finalmente Falta 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 favorable Oxapampa Piso la línea Saque de portería Para Arequipa Gol 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 De Adriana Pacheco Con un lanzamiento Con un pique al piso Vence A la portería Oxapampina Y Arequipa Sube a ocho Ocho a cinco El marcador Saludos para todos Los amigos Que nos siguen Desde el extranjero Ya sea En Europa En Asia En todos los continentes Que nos siguen La transmisión Y están viendo Que el Humble peruano Va para arriba Ya se viene Amigas y amigos El campeonato nacional De clubes En la categoría absoluta Luego viene El campeonato nacional Junior En la ciudad De Tacna Y luego Luego Se viene el campeonato Nacional U15 En Oxapampa Y para cerrar El año Campeonato nacional Infantil U12 En Guacho Ese va a ser histórico Porque nunca Se ha jugado El campeonato nacional Infantil Se va el ataque Se va el ataque Oxapampa Gol de Oxapampa Gol de la número 10 Chávez Chávez Luciana Chávez Y se pone a dos goles De diferencia El equipo Oxapampino Lucía Fernández Adriana Va a haber 7 metros Y exclusión Dos minutos Exclusión Dos minutos Para Chávez Luciana Chávez De Oxapampa Y va la número 24 Valeria Contreras Da la orden El árbitro Y Gol 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 Con un lanzamiento Con pique al piso Anota el gol Favorable Arequipa 9 Para Arequipa 6 Para Oxapampa Ya estamos jugando La segunda fecha Amigas y amigos Segunda fecha Se va el ataque Oxapampa Buscan Algún pase Filtrado Al pivote Neutraliza Bien la defensa De Arequipa Hace la permuta Cierra bien la defensa De Arequipa Disputan el balón Vamos a ver Buscan el extremo Error en el pase Sale rápido Arequipa Mari José Andrade Gol de Arequipa Gol de Arequipa Creo que doble hubo ahí Aprovechó bien Mari José Andrade Anota el gol Favorable Arequipa 10 para Arequipa 6 para Oxapampa Corta nuevamente el pase Adriana Manchen Con esta oportunidad A ver quien controla Ese balón Mari José Gol de Mari José Mari José Andrade Gol de Arequipa Ese balón Que finalmente controló Mari José Andrade Y anota el gol Número 11 Lo que nos da gusto Es amigas y amigos La hinchada Ya conoce De la regla De Humboldt Ya conoce La regla De Humboldt Y eso Ayuda también Al desarrollo Del deporte Como siempre le decimos A toda la hinchada A todos los fanáticos Siempre en el deporte Va a haber errores Va a haber aciertos Desaciertos Los desaciertos Del deportista Se encargan Los entrenadores Los desaciertos Del árbitro Se encargan Hay un comando Técnico de árbitros Que se encarga También de evaluarlos Y también Los oficiales También se equivocan Y también ahí Seguramente ellos ven Justamente las transmisiones También Y los errores Finalmente evalúan Post partido ¿No? Post partido Los entrenamientos En la charla Se va al ataque El equipo Oxapampino Gol, 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 gol Gol de Oxapampampino Gol de la número 10 Chávez Luciana Chávez Valeria Adriana Mache Encontró un espacio Gol de Arequipa Doce para Arequipa Siete para Oxapampa Pasitos ahí Pasitos chiquitos De la Oxapampina Doble sanción El árbitro Salida para Arequipa Adriana Pacheco Lucía Fernández Valeria Fernández Gol de Lucía Fernández Gol de Arequipa Trece para Arequipa Siete para Oxapampa Estamos en el primer tiempo de juego Falta sanción El árbitro Falta Falta ¿Cómo ves las defensas Renzo? La defensa en Arequipa Y en Oxapampa Bien En Arequipa Está bien posicionado En Oxapampa Están desordenados Es por eso que Arequipa Está aprovechando Para subir el marcador Se va al ataque Nuevamente El equipo arequipeño Adriana Manchego Saque de banda Para Arequipa Campeonato Nacional De Jambolú Diecisiete Se vive Se vibra Aquí la ciudad blanca Mes de aniversario De la ciudad blanca Lanzamiento De Contreras Que choca el poste Y va a haber saque de banda Para Oxapampa Falta falta Saca rápido Arequipa Lucía Fernández Gol de Lucía Fernández La zurda Arequipeña Anota el gol Número catorce Catorce Para Arequipa Siete Para Oxapampa De la región Pasco Mari José Andrade Busca compañía Encuentra A Manchego Lucía Fernández Adriana Gol 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 De Adriana Manchego Gol de Arequipa Que sube a quince Quince para Arequipa Siete Para Oxapampa Sí Quince para Arequipa Siete para Oxapampa Oxapampa Se está quedando Arequipa Está aprovechando Todos Todos los contraataques Y todos sus contraataques Están haciendo efectivos Por eso que Arequipa Está sumando en el marcador Y así sucesivamente Gol Gol Para Oxapampa También está recuperándose Oxapampa En estos instantes Así es Renzo Así es Renzo Hubo un error ahí En Arequipa Y bien aprovechado Como dice Renzo Con la deportista De Oxapampa Donde están las buenas vibras Para nuestros deportistas Cuando viene el gol De Adriana Pacheco Stephanie Salcedo Dice la torre Veinticuatro horas de viaje Oxapampa recién llegaron Así es Así es Vamos mis niñas bellas Ahí están las bellas Las bellas de Arequipa Las bellas también de Oxapampa Vamos Abril Lo dice las buenas vibras Para Abril Natalia Reales Sigue preguntando Por la categoría Es la categoría U17 Vamos el marcador Dieciséis para Arequipa Ocho para Oxapampa Falta, falta Favorable Oxapampa Y gol Gol de Oxapampa Gol de la número diecisiete De Oxapampa La número diecisiete Se trata de Méndez Giselle Méndez Que adota el descuento Nueve para Oxapampa Dieciséis para Arequipa Cuando en estos momentos El oficial Aldreisner López De Arequipa Pide tiempo Tiempo A la mesa De control El marcador El marcador Es favorable Por dieciséis a nueve A Arequipa La mesa De la mesa De la mesa De la mesa Gracias. Gracias. Bueno, amigas y amigos, amantes al handball va a comenzar, se va a reanudar el partido. Arequipa viene ganando por 16 a 9, hay 7 goles de diferencia. Valeria Contreras con el balón. Valeria, gol de Valeria Contreras. Gol de Arequipa que sube a 17, va a haber acciones. A ver, se paralizan las acciones, tiempo muerto. Hay un llamado de los jueces de mesa de control. Exclusión, dos minutos en el banco de Oxapampa. Recupera el balón el equipo arequipeño, Valeria Contreras. Marijose y ataja la portera. Finalmente controla el balón la portera Zapampina. Que se va al ataque. Quería hacer un autopase. Se le acabó la cancha. Y ahora sí se va al ataque Arequipa. Gol, gol, gol de Abigail. Gol de Abigail. Vamos con confianza, Abigail. Tremendo talento, solo le falta la confianza a Abigail Brotede. Y sacar todo el poder que tiene. Se va al ataque Oxapampa. Hace el cruce correspondiente. Busca desestabilizar la defensa. Ya había pisado la línea de 6 metros. Salida para Arequipa. Se va al ataque Arequipa, Valeria Contreras. Carrillo. Lanzamiento que choca el poste. ¡Vamos! ¡Vamos! Falta, falta, favorable a Oxapampa. ¡Bien! Ataja la portera Ángeles Delgado. Falta, favorable a Oxapampa. Indica el árbitro. Ya pone en juego. Va a haber una corrección. Espere usted el silbato. Indica el árbitro. Se va al ataque Oxapampa. Saque de portería para Arequipa. Pisaba la línea de 6 metros. Valeria Contreras. ¡Ay! Ataja la portera. Faltan dos minutos para el final de este primer tiempo. Se va al ataque Oxapampa. Había pasos, pasos. ¡Ay! Gol, gol, gol. Finalmente gol, gol. Gol de Oxapampa. Gol de Chávez. Luciana Chávez. Se va al ataque a Arequipa. Valeria. Ataja la portera. ¡Bote, bote! Falta, falta, favorable. Arequipa. Va a haber corrección. ¡Valeria, cien segundos! ¡Valeria, pú! ¡Valeria, de una! ¡Valeria! Lanzamiento de Valeria Contreras. Gol de Arequipa. Cuando en estos momentos suena el silbato final del primer tiempo. Marcador favorable Arequipa por 19 a 10. Hay nueve goles de ventaja. Finalmente este primer tiempo va ganando Arequipa Rensel. Sí, vemos que Arequipa está ganando. Oxapampa se ha quedado un poco. Yo creo que Arequipa es superior a Oxapampa en el juego. Y vemos que los dos equipos entraron en primer lugar a ganar. Yo creo que Arequipa está aprovechando todos los goles a su favor. Y es el favorito en este partido. Así es, Renzo. Pero en el deporte nada está dicho, amigas y amigos. El segundo tiempo será otra historia. Porque hemos visto marcadores y las remontadas también. Pero ustedes, amigas y amigos, van a ser los privilegiados de presenciar hasta el minuto final. Y veremos quién gana el partido. Volvemos en breves instantes y no se despeguen de la señal de modo difícil. No se despeguen de la señal. Pero el segundo voto es el soja que está ayudando. No. No. No, 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 no. No hay nadie en mi parte, mi parte está desigual. No, 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 no. ¿Qué quiere? Me decido, ¿no? ¿Vale? Él tiene las llaves, no? Me déjele. Sí, 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 sí. Ya préstate la llave de Renzo, que lleva una llave conawawei attregate, porque quería entrarse así nomás. No, 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 va a perder un colchonero, me parece culpable. Entonces le hablaré con yo. Gracias. 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 El chileno también en Tájmmäßoccio. Él tiene otro tipo de barrio. Un año pasado. No se ha dado el turno a mi escuela, ahora otra vez ahí. ¿Con quién? ¿O va a pasar más? ¿Aprelimas? Sí, con sí. ¿Como directores de tu familia? ¿Con quién va a ir? ¿Con mujeres? Con el Agordaran, pero... ¿Con el lasalle va a ir? No, porque no le han ganado duro, ahorita. ¿A tu día que le ha ganado, compadre? ¿A tu día que le ha ganado, compadre? Bueno, amigas y amigos, amantes al Humboldt va a comenzar el segundo tiempo de juego. Comienza el segundo tiempo, el equipo arequipeño ha visto uniforme, negro con blanco y Oxapampa. Visto uniforme, rojo, media naranja. Viene ganando el equipo arequipeño por 19 a 10. Vamos a ver... ¿Cómo termina este partido? ¿Cómo termina este partido? Falta, falta, favorable. Al equipo zapampino y lanzamiento fuera. Valeria Contreras con el balón. Valeria Contreras con el balón. Valeria Contreras falta. ¡Vamos! 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 Este partido corresponde al campeonato nacional de Jambol U17 Que es organizado por la Federación Deportiva Peruana de Jambol Lucía Fernández Gol de la sur de Arequipeña Gol de Arequipa Gol de Lucía Fernández Que anota el gol número 20 20 a 10 el marcador Y el primer gol de este segundo tiempo Se va al ataque Oxapampa Falta, favorable Arequipa Pasos, pasos Salida para Arequipa Valeria Y ataja la portera Poma Jennifer Poma Y se va al ataque Oxapampa Gol de Oxapampa Gol de Oxapampa Gol de la número 15 Vamos a ver que es la número 18 Finalmente la número 18 Orna Nayeli Orna Va a haber exclusión Va a haber exclusión Dos minutos Para la número 10 De Oxapampa Chávez Luciana Chávez se va excluida Y va a haber ejecución De 7 metros Es la segunda exclusión De la número 10 Y ya está listo Adriana Pacheco Da la orden Amaga Unai Lanzamiento Que choca el poste Saque de banda Para Oxapampa Oxapampa Cuál hay que tener Cuáles son los secretos Bueno yo creo que Una persona que tenga Que sea sereno Tener movimiento de muñeca Y tener una visión Para donde va el balón Entonces yo creo que Esos son los tics Que tiene que entrenar Y tiene que ser Un buen lanzador también Gracias Renzo Gracias Renzo Y se va al ataque Arequipa Y ahí va Finalmente pisó la línea Recuerden ahí En esa abrazada Son 3 segundos Pero si el deportista Tiene opción Todavía para el pase Lo puede hacer Como lo han hecho En dos oportunidades Pero lamentablemente En el último lanzamiento Pisó la línea Ahí el árbitro No puede sancionar Rápido Tiene que esperar Cómo termina El balón Cómo va La proyección Del balón A veces se considera También como Ley de ventaja Ley de ventaja Para que Siga 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 el juego Se va al ataque El equipo Oxapampi No vamos a ver Falta 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 favorable Doble Oxapampa 11 para Oxapampa 20 para Arequipa Ya estamos en el segundo Tiempo de juego No encuentra compañía Y hay falta en ataque Indica el árbitro Y hay falta en ataque Pase en profundidad, en diagonal Muy largo ese pase Recupera el balón Arequipa Ya pone en juego la portera Ángeles Delgado Agradecimiento a todos los auspiciadores de este campeonato nacional de Jambolú 17 Agradecimiento a IPD Fisio Advance La Alemana Academia Fleming FCM Drilco El Colegio Alexander Fleming Municipalidad de Yanawara Aquafit Universidad Lasalle Oltursa Son auspiciadores de este evento nacional Sin ellos no se podría realizar Gracias, gracias a toda la empresa privada que se hace presente Saque de portería, saque de portería para el equipo Xapampino Gol de Oxapampa Gol de Oxapampa Gol de la número 6 La número 6 La número 6 No tenemos en las planillas creo donde está la número 6 Nuevamente se va el ataque Gol de Oxapampa Gol de Oxapampa Que sube a 13 Bueno en estos momentos el oficial Aldrainer López de Arequipa pide tiempo a tiempo a la mesa de control Gol 13 para Oxapampa 13 para Oxapampa 10 para Perdón 20 para Arequipa 20 para Arequipa La tarde Confort 16 para Arequipa González, buenas vibras De todos los amantes Aljambol, a ver, vamos Anís Rose, dice, vamos Oxa Si se puede, chicas Saludos para Juan Gonzalo Apaz Saludos, buena transmisión, gracias Saludos también para Sherry Ortiz Vamos Oxa Pampa Morbeli Salcedo La Torre Vamos Oxa, Sandy La Torre Forza Oxa Pampa Magali Crisanto ¿Cuánto, cuánto nos dice? Repetimos el marcador, 13 para Oxa Pampa 20 para Arequipa Estamos viviendo la emoción La adrenalina del Jambol aquí En el complejo Pampa De Camarones, perdón Ya no es Pampa de Camarones, la liga se juega En Pampa de Camarones En esta oportunidad estamos en complejo Magno Pata del distrito De Yanaguara Se reanuda el partido Y Arequipa se va al ataque Valeria Y ataja Por la portera Poma La portera Poma Vemos con más confianza este segundo tiempo En Oxa Pampa Sí, recién ha reaccionado Lo vemos ya más segura Porque en los primeros instantes Está perdida Ahora ya recuperó Y ha hecho buenas atajadas Está trabajando bien para su equipo En este segundo tiempo Así es Renzo Así es Renzo Tal vez los nervios También el viaje largo También que hizo el equipo Oxa Pampino Siempre a veces juega En contra Y ahora se va al ataque Arequipa Gol de Adriana Manchego Adriana Manchego Y es el objetivo también De la Federación Deportiva Peruana De Humboldt Darle continuidad Para eso son los campeonatos Para que los deportistas Partido a partido Minuto a minuto Ganen confianza Y puedan crecer deportivamente Amigas y amigos Amantes al Humboldt Y justamente La Liga Nacional de Humboldt También permite eso El crecimiento deportivo Porque un fin de semana Puede ser un mal partido Pero al siguiente partido Puedes recuperarte Y poco a poco Y con el apoyo Del entrenador Que durante la semana Va corrigiendo Todos los errores De los deportistas Y de esta forma Permite el crecimiento deportivo Se va al ataque Oxa Pampa Cierra bien la defensa Creo que había Y falta en ataque Pero finalmente Hay falta favorable A Oxa Pampa Saque de banda Para el equipo Oxa Pampa Falta en ataque Falta en ataque Salida para Arequipa Que gana por 21 a 13 Este Hasta este momento En el deporte Todo puede pasar Todo puede ocurrir Hasta el pitazo final Hay que esperar Amigas y amigos Se va al ataque Arequipa Lucía Fernández Y otra vez Poma La portera De Oxa Pampa Tapa Este lanzamiento Y rápido vino La jugada Gol 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 de Oxa Pampa Gol de la número 10 Chávez Luciana Chávez Doble doble Y se va al ataque Oxa Pampa Muy largo ese pase Salida para Arequipa Adriana Valeria Contreras Lucía Siete metros Lucía Fernández Va a haber exclusión Dos minutos Para la número 7 De Oxa Pampa Milei de Román Se fue excluida Y la número 24 Contreras Ya está listo Da la orden Y gol 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 De Valeria Contreras Gol de Valeria Contreras Gol de Arequipa Que sube 22 Gol 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 de Oxa Pampa Descuenta el equipo Oxa Pampa Gol de la número 9 Michelle 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 Anotó el gol Para el equipo Oxa Pampa No Cuando viene el gol De Abigail Abigail Grote Abigail Grote Anota el gol Número 23 Para Arequipa Ingresó Ingresó Gol de Oxa Pampa Gol de Oxa Pampa Viene la respuesta De Oxa Pampa La número 16 De Oxa Pampa Que anota Es Lucina Arje Cuando viene la respuesta De la arequipeña Lucía Fernández Lucía Fernández Anota el gol Número 24 Para Arequipa 24 a 16 El marcador Ganando Arequipa Hasta estos momentos Pasos Pasos Salida Para Arequipa Lucía Fernández Gol de Lucía Fernández Gol de Arequipa Se va el ataque Nuevamente Oxa Pampa Gol Exclusión Dos minutos Para Valeria Contreras De Arequipa Y Arequipa Se queda Con uno menos Durante dos minutos 17 17 Para Oxa Pampa 25 Para Arequipa Hay ocho goles De ventaja Ataja La portera Poma Saque De portería Se va el ataque Oxa Pampa Hay espacio Libre Libre Ahí Vamos a ver Se va el ataque Abigail Grote De Gol de Abigail Gol de Abigail Grote De Gol de Arequipa Que sube A 26 Falta 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 Favorable Oxa Pampa Cuando en estos momentos Hay acciones detenidas 17 Para Oxa Pampa 26 Para Arequipa Lanzamiento Fuera Y saque De portería Sale Sale del campo De juego Abigail Entra Salas $2 Vmedicina ¿Verdos? ¡Verdos! 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 ¿Verdos! ¡Verdos! ¿Verdos! Falta favorable a Oxapampa Indica el árbitro Saque de portería para Arequipa Campeonato Nacional de Jamború 17 Organizado por la Federación Deportiva Peruana de Jambor Que dirige el licenciado Gustavo del Carpio Aliaga Ya se vive la fiesta del Jambor La fiesta del Jambor nacional Aquí en la ciudad blanca de Arequipa En su mes de aniversario Valeria Falta, falta favorable a Arequipa Chata Chata Adri, para adentro Mari José Andrade Va a ver saque de portería Saque de portería para Oxapampa Con en estos momentos El oficial Rafael Torres Lagunas De Oxapampa Pide tiempo, tiempo a la mesa de control Marcador favorable a Arequipa Por 26 a 17 A la mesa de control A la mesa de control ya se reanuda el partido ya se reanuda el partido amigas y amigos amantes al handball que partido se viene por favor revise por favor que partido se viene después se va el ataque zapampa buscan a abril abril baumann se va el ataque arequipa lucia fernández exclusión dos minutos para la número catorce de Oxapampa ya se viene el partido siguiente el partido siguiente es Lima Piura amigas y amigos Lima Piura en la rama femenino se va el ataque Oxapampa cierra bien la defensa quien controla ese balón se va el ataque que Lucía Fernández gol de Manchego Manchego Adriana Manchego anota el gol para Arequipa y sube a 27 pasos pasos salida para Arequipa Lucía Fernández gol de Lucía gol de Lucía gol de Arequipa que sube a 28 28 para Arequipa 17 para Oxapampa nuevamente Arequipa estira el marcador sale la reacción de Oxapampa si Arequipa ha subido su nivel vemos que está siendo efectivo con los goles y por eso que está en el marcador adelante Oxapampa capaz también el clima le ha chocado por el viaje porque el viaje ha sido muy largo pero vemos que hay nivel hay chicas que sobresalen por ejemplo la número 10 es una excelente jugadora de Oxapampa entonces en el deporte a veces también no hay lógica pues cuando viene el gol de Arequipa la número 15 Adriana Manchego anota el gol número ya 29 29 29 para Arequipa y 17 para Oxapampa cuando sale del campo de juego Adriana Pacheco ingresa Carrillo se va al ataque Oxapampa falta falta favorable Oxapampa cuando habrá exclusión dos minutos para Adriana Manchego por golpear indica el árbitro hay espacio libre libre ataja la portera Ángeles delgado delgado a ver quién controla ese balón finalmente hay falta favorable Oxapampa Oxapampa se va al ataque ese balón choca al pie salida para Oxapampa ya estamos en los minutos finales de este segundo tiempo donde gana Arequipa cuando viene el gol de Oxapampa gol de Oxapampa gol de la número 25 vamos a ver de quién se trata la número 25 de Oxapampa Carly Andaluz fue a la anotadora del último gol de Oxapampa 18 para Oxapampa y gol de Lucía 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 Fernández Lucía Fernández anota el gol número 30 30 30 para Arequipa 30 para Arequipa 18 para Oxapampa campeonato nacional de Jambolú 17 en sus pantallas y viene el gol de Oxapampa gol gol de Oxapampa gol de la número 10 Luciana Chávez Luciana Chávez anota el gol número 19 Valeria Contreras Oxapampa recupera el balón y está solo solito Ángeles ese lanzamiento se va por encima del arco salida para Arequipa con el gol en estos momentos gol de Valeria Valeria Contreras haciendo su trabajo ahí buscando siempre el balón y finalmente logra y anota el gol para Arequipa abril gol de Oxapampa gol de abril con ingresado Luciana Portugal Valeria Contreras Valeria Contreras falta, falta, falta falta favorable Arequipa 20 para Oxapampa 31 para Arequipa Grote de gol de Arequipa gol de Abigail Abigail Grote de anota el gol número 32 para Arequipa 20 para Oxapampa la diferencia de goles va a ser importante en este en este grupo se va el ataque Pasos sanciona el árbitro pasa en profundidad ese balón parece que chocó al pie finalmente sancionó Pasos el árbitro salida para Arequipa se va el ataque Oxapampa y el balón que chocó al poste superior recupera el balón Arequipa Contreras gol de Contreras gol de Contreras gol de Valeria Valeria Contreras a ver vamos con el marcador 33 para Arequipa 20 para Oxapampa ya estamos en los minutos finales estamos en los minutos finales de este partido se va el ataque Arequipa y en estos momentos suele el silbato Arequipa logra el triunfo por marcador de 33 a 20 33 a 20 el marcador y bueno quien va a ser el jugador del partido no se sabe vamos a dejar mejor para los para los técnicos de la federación deportiva peruana de Humbold van a definir quien es el elegido como el mejor jugador la mejor jugadora del partido hay varios candidatos podría ser la número la Adriana Manchego de Arequipa podría ser Valeria Contreras vamos a ver finalmente si si Lucía Fernández Lucía Fernández de Arequipa es elegido como la la mejor jugadora del partido la zurda arequipeña es la mejor jugadora del partido ya se despiden las deportistas de Oxapampa y Arequipa gracias chicas tremendo partido gracias amigas y amigos y nosotros volvemos en breves instantes con el siguiente partido del día de hoy ya se viene el partido de Piura y Lima gracias amigas y amigos y volvemos gracias a todos